Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión me encuentro con este McLaren en policia version estadounidense Creo yo, creo yo eh, porque dice policia y todo, entonces ha de ser una policia de Estados Unidos Si no, déjame en los comentarios de que exactamente, de que lugar es esta patrulla Esta bastante extraña, pero esta bastante bonita Bueno, el diseño esta bastante bien, no esta extraña, sino que, pues no lo ubico muy bien de donde sea Eh, circuit country, no, 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 no se de donde es Pero bueno, vamos a seguir con nuestras misiones, vamos a ver que nos toca Eh, eh, porque se sale Eh, empezando el video ya mal, en serio Me dejas en vergüenza personaje, tu, corre, 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 corre Corre muy despacito, porque corre, ah ok, 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 ya me estaba asustando Dije no puede ser, tenemos que ir al gym Denme misiones por favor Misiones Misiones, misiones Vamos, vamos Nadie me quiere llamar, nadie me dice Eh, compadre, vete para acá, te ocupamos No, 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 nada, nada No, 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 porque se sigue saliendo solo ¿Qué? Yo se que el juego esta fallando Y voy a tener muchos errores durante este video Van a haber muchos cortes Pero no se porque se sale del vehículo Oh, no puede ser Esta muy chocado Ok, tenemos una misión Robo de auto, perfecto Sin problemas, sin problemas con este vehículo Ahorita lo vamos a alcanzar, van a ver Va a ser bastante sencillo Vamos, vamos Uh, cuidado, cuidado gente Ya les voy, mi segundo nombre es rapidín Vamos, vamos ¿Cómo apago las luces? Ok, perfecto Vamos, vamos Voy a tratar de manejar 100% real No fake Vamos Aquí por aquí nos metemos Imagínense que nos pudiéramos pasar por abajo de los camiones estos de carga Acá tipo rápido y furiosos Wow, sería bastante padre Y amigos, déjenme aquí en los comentarios Oh, cuidado, cuidado Díjenme aquí en los comentarios ¿Cuál es el color que más les gusta a ustedes? No importa el color que sea Déjenme aquí en los comentarios Se los agradece a bastante Aquí nos colegamos Uh, uh, uh Vamos, oh, cuidado, cuidado gente Ok, ya tenemos apoyo de un helicóptero Como pueden ver Por ahí anda, no alcanzó No, no sé por qué ¿Qué le está pasando al juego? Ayuda No sé cuándo vaya a salir en nueva versión Pero ya la estoy esperando con ansias Para que se arregle todos estos problemas que tengo Vamos, vamos Por aquí Ok, hasta estoy manejando bien ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué pasa Edgar? Estamos en una persecución Miren, ahí va el helicóptero En una persecución Versión tipo GTA V Policías L L RCPDF Versión PC Vamos rápidamente a hacer esto Desde aquí mi reporte Joaquín En el día de hoy Vamos, vamos Por favor Miren el helicóptero Ah, pensé que si iba a meter por la parte de abajo Viene haciendo Algunos daños este vehículo No, oh, cuidado, cuidado A ver, en primera persona Prendemos la sirena Para que la gente se quite ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh, lo tengo, lo tengo Uh, 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 uh Vamos, vamos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren el helicóptero Oh, oh, ya se me fue Ay, ¿qué hora se me...? Oh, ya, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo Vamos Rápido, rápido Porque se me ve mi... Oh, ok, ok Se me ve ahí mi... Mi cabeza Pero al parecer este carro está diseñado para esto Para que se te vea la cabeza desde arriba Vamos No, no, no Mi tercer nombre es Dominic Toretto Miren Ahí se me ve... Mi super pein... Oh, cuidado Uh, 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 uh Seguimos con la persecución Perdóneme, perdóneme Pero tuve que ir al baño No puede ser Sigamos con esto Rápido, rápido Tenemos a una... Eh, ese camión ¿Qué? Oh, what? 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 ¿Qué acaba de pasar ahí? What? Vamos a pedir apoyo No, 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 no Mejor no pido apoyo Porque luego se me crashea el juego, amigos Esto ha estado muy extraño Durante estos días Este juego Por eso no hay tantos videos de policía Porque me está ocurriendo Cosas bastante extrañas ¿Por dónde se fue? Oh, se fue por el de arriba Ahorita lo alcanzamos Ahorita lo alcanzamos Es que hay que ver Vamos, vamos Eh, eh, eh Oh, no puede ser ¿Cómo es que a esa patrulla Le gana un McLaren M1? Creo que es el M1 Este carro Si no, déjame en los comentarios Por favor, se los agradece A Bastante Por favor, gracias No puede ser Me equivoqué Me equivoqué No, 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 no Va por aquí Lo agarro, lo agarro, lo agarro Vamos, písale Uh, uh, uh Creo que tengo una llanta Eh, dañada Por eso anda tan Apoyo A ver si no se me crashea el juego Ay, hasta tengo miedo, amigos Que se me crashea Miren, acabo de pedir un McLaren Miren, no sé ¿Qué está sucediendo últimamente en el juego? Eh, lo que les comento Miren, están como invisibles las cosas Eh, están pasando cosas muy extrañas No sé qué esté sucediendo últimamente Las cosas desaparecen y todo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Uh, oh, le di, le di, le di Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Rápido, esperen, esperen, una ambulancia No, el forense Forense, no, coronel Uh, what ¿Qué le está pasando a la humanidad del día de hoy, amigos? De repente voy manejando Yo tranquilo, voy a arrestar a esta persona Y se aparece un carro negro Y nos lleva de corbata Y pum Ok, vamos a ver el trabajo de los forenses Y de una vez vamos a pasar a arreglar este carrito Que la verdad no se ve nada cool Así todo destruido Chocado, la verdad si fuera un auto real Imagínense el dolor en el corazón Bueno, por aquí tenemos Lo que es ya Los Santos Custom Los donde los modifican a los vehículos Vamos a dejarlo por aquí para que nos lo arreglen Vamos, cuidado gente, cuidado Cuidado, cuidado Uh, uh, uh Vamos, aquí, perfecto Oleadita, miren Perfecto amigos, ya tenemos arreglado el vehículo, miren Uh, uh, uh Uh, que bonito quedó la verdad Ahora estamos esperando más misiones Que nos digan, que nos digan Eh, que onda Edgar Vente para acá Te necesitamos Necesito refuerzos Zuma, claren Uh, claro, claro Aquí andábamos a la orden Trabajando Uh, cuidado gente Nosotros nos pasamos los saltos Porque somos policía Entonces tenemos que hacer misiones Súper veloces Misiones, misiones El día de hoy No me llueve No me, no me llegan Estoy en bus Ok, perfecto Si ven que no hay tantas misiones Que no están saliendo tantas misiones Así como random y todo Es por lo mismo Es porque está fallando mucho Eh, o bueno No sé si sea en mi caso Eh, eh, eh Detente Detente, detente Oh, oh, oh Oh, no, 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 no Aquí lo agarramos Aquí lo agarramos Detente, detente Se ha robado un, eh Camión Un bus de pasajeros Deténgase Usted está arrestado señor Vamos, vamos, vamos Va a ser muy difícil esto Pero no puedo pedir apoyo Porque se me creció el juego Aquí lo agarro, aquí lo agarro, aquí lo agarro Ah, sí se puede, sí se puede, sí se puede Vamos, vamos Me lo va a dañar otra vez Eh ¿Qué está sucediendo aquí? Esto no es normal ¿Qué? Señor, bájase del vehículo Esto es una orden Vamos La gente muy normal Así como de Ah, sí Un policía persiguiendo un camión A ver, a ver Vamos Le he ponchado una llanta Le he ponchado una llanta Le he ponchado una llanta Perfecto, perfecto Vamos a las siguientes Ahora sí la gente se asusta Ok, ok Eh, si pido apoyo La verdad sí se me va a crecer el juego Entonces ya He aprendido de mis errores Aquí, miren Aquí, aquí Perfecto Vamos Vamos, siguiente, siguiente Oh Se deben unir sus compañeros Acá hacer huelga Y todo Así como de Eh, ¿por qué te robas el camión, compadre? Compadre Aquí, aquí, aquí Detente, detente No vas a huir Aquí, aquí Lo tengo, lo detengo Bájate del vehículo Bájate del vehículo Por favor Estás arrestado No te muevas No te muevas Tengo las manos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Procedemos al arresto, señores Que no venga ningún carro Ahora sí que no nos vaya a atropellar Por favor Presionamos número 8 Excelente Hemos llamado Para que vengan por él Ya que en ese Super vehículo No nos lo podemos llevar Vamos a proceder A llamar A lo que es la grúa Y vamos a verificar A esta persona A ver, vamos a checarlo ¿Cómo se llama? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué agarró este camión Sin permiso? Dice que se llama Ben Siger Nació en el año 2000, señores Yo la veo que tiene como 40 años Usted, eh Eh, eh Todo está bien Todo correcto Está bastante extraño, eh Bastante extraño Señor, no me voy a ir Hasta que vengan por usted Perfecto, amigos Ya vinieron por el compañero Que, pues, agarró Lamentablemente Este Bus Este camión De pasajeros Sin permiso Miren, ahí ya lo van a subir Y todo Espero no se crashe el juego De verdad Tengo miedo, amigos Por eso es que estamos viendo Solamente un video A la semana de policías Porque Está bastante extraño Toda esta actividad Durante Estos días Esperemos muy pronto se arregle Vamos a ver Que misiones Nos tocan El día de hoy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vehículo inusual Ok Denmela, denmela Aquí andamos Aquí andamos Haciendo misiones El día de hoy Al cabo con este carrito Miren, llegamos En nada A ver De que se empiece A quitar la gente De una vez No puede ser Que no me la creo ¿Cómo es posible Que choquemos? Ah, esta gente No sabe manejar Es decir, tú no sabes manejar Bueno, ya sé Ya sé, pues Pero tranquilos Vamos Vamos, vamos, vamos Ok Mejor apago la sirena Que no se dé cuenta Que voy tras de él Puede pensar Que soy un policía normal Como todos Que está haciendo rutina Y piensa Que no lo voy siguiendo Pero sí Así que ahorita Lo vamos a encontrar Por aquí Cuidado Perfecto Viene, 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 viene Ok, ok Supo que venía yo Perfecto Vamos con mucho cuidado Este carro está bastante bajito Miren, es este Señor, deténgase Ok, ya le hice Para que se detenga Pero Ok, excelente A ver, señor Muy buenas tardes No, no, no Le voy a decir nada Simplemente Quiero sus datos Por favor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Uh, amigos! ¿Qué acaba de suceder En estos... ¡Oh! 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 ¿Por qué me atropellan? Vamos a pedir aquí Este... A ver, a ver Concentrémonos Vamos a pedir Un coronel Y vamos a pedir Una grúa Vamos a pedir una grúa Aquí Es muy bonito vehículo, ¿eh? Un Audi R8 Vamos a pedir una grúa Perfecto A ver, vamos a ver Si el vehículo traía Algo en la parte de adentro Al parecer No, no traía nada O creo que Creo que sí traía algo La ID del De la persona Y unos códigos Ok ¡Oh! 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 ¿Qué le acaba de pasar? Al coronel ¿Qué pasa, amiguito? ¡Oh! ¡What! ¡What! Como les comento, amigos Está bastante raro El... Eh... El GTA Policía Hace el mod Vamos a ver ¿Qué otra misión nos sale? A ver Eh... Camión Otra vez Situación hostil No, no me interesa tanto Vamos a ver si sale otra por aquí Eh, señor No queme llanta Lo voy a dejar Deme misiones Deme misiones Deme misiones Estoy ando con todo A ver, vamos a ver esta Vamos a ver de qué se trata Estoy llegando Estoy llegando Compañeros ¿Qué está sucediendo aquí, gente? ¡Oh! Escucho disparos Escucho disparos Esto era una trampa ¡Uh! No te muevas No te muevas No, no No, 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 no Ya estoy saliendo De lo que es el hospital Ya sigo Eh... Aquí trabajando Haciendo mi labor Vamos a ver ¿Qué misiones más nos salen Por esta zona? Emergencia cardíaca Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a ver de qué se trata Puede que sea un poco rudo esto Pero... Vamos a ver Si es cierto Emergencia Código 3 Emergencia Vehículos Unidos O algo así No... No lo entiendo muy bien Pero... Vamos a checarlo Cuidado, gente ¡Cuidado, gente! Eh... A medida que lo vas usando Empieza como A acelerar un poquito más Empieza a agarrar fuerzas Ok La ambulancia Yo simplemente veo Una ambulancia aquí Vamos a detenerlo A ver No, no hace caso Hace caso omiso A... A la llamada ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, gente! ¡Oh! Lo siento, carnal Lo siento Lo siento Es mío, es mío, es mío Bájate, bájate El vehículo Bájate, bájate Bájate, bájate, bájate No, no, no Vamos ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, compañero? Esto se pone bastante peligroso Hay que tener cuidado Vamos, vamos Está como un poquito Eh, de noche Como si vaya a llover No sé, está un poquito extraño Todo esto Tenemos que detener a su ambulancia Que no sé la verdad De dónde la agarró Este señor Eh, los jurias Va huyendo Va huyendo, va huyendo Lo tengo, lo tengo Se cayó, se cayó ¡Arréstenlo, arréstenlo! ¡No se mueva! ¡Arréstenlo, arréstenlo, arréstenlo! Perfecto, perfecto Lo tenemos, lo tenemos Repito, código 9 Digo, código 3 Muy bien, muy bien, compañeros Han hecho un gran trabajo Se merecen un premio Wow, somos un muy buen equipo, amigos Y espero que les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo Dale a suscribirse Si es ahora más en este canal Seguirme en mis redes sociales Como pueden ver en sus pantallas Se me acaba de crashear el juego Y eso es lo que les comento Que está bastante raro Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Dale like Seguirme en mis redes sociales Más de 2000 likes Para más videos de este tipo Esperemos que ya muy pronto pase esto Y podamos seguir Con 2, 3 videos de policías A la semana No uno Por problemas que se han hecho Que están sucediendo Que ustedes acaban de ver Que se me crasheó el juego Y de verdad Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta un próximo video No olviden seguirme En mis redes sociales